Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, César Estrada Producciones una vez más bien, contento de saludarles. En esta ocasión los voy a invitar a que visitemos las tiendas de música en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¡Acompáñenme! Hemos llegado a la estación Isabela Católica de la línea 1 del metro de la Ciudad de México y nos dirigimos ahora en esa dirección hacia la calle de Bolívar, que es donde se encuentran todas las tiendas de música. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, se encuentran concentradas en la calle de Bolívar, Mesones, República de El Salvador y República de Uruguay. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Estamos precisamente dando vuelta ahora mismo en la calle de Bolívar. Estamos llegando a uno de los puntos más conocidos de las tiendas del Centro Histórico, las tiendas de música por supuesto. Pero antes de enseñarles las tiendas de música, les voy a enseñar una de las paradas obligadas que todo músico conoce, por lo menos los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Y es esto que tenemos aquí atrás, taquería Arandas. Los mejores tacos de cabeza y de Al Pastor y de lo que se les antoje. Siempre que venimos los músicos al Centro Histórico, es una de las paradas obligadas. Y de este lado, tenemos una de las tiendas más importantes en el Centro Histórico de la Ciudad, que es Music Club. También es una de las más grandes, con tres pisos. Otra de las tiendas con más tradición y por supuesto, más reconocidas de la Ciudad de México, que la tenemos por este lado. Casa Vercam es una de las casas de música más antiguas de la Ciudad de México, y con más prestigio, también de los mejores surtidos que hay, y se les recomienda absolutamente visitarla. Acompáñenme aquí sobre la calle de Bolívar, a ver qué más nos encontramos. Sobre la calle de Bolívar podemos encontrar decenas de casas de música, donde puedes encontrar audio, iluminación, instrumentos musicales, y a diferencia de otros países, donde las casas de música están regadas por diferentes calles, o diferentes colonias, o condados, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, podemos encontrar concentrado en unas cuantas calles, la mayoría de las casas de música que hay en toda la ciudad. De aquel lado tenemos la tienda Holocausto, más adelante tuvimos Music City, que específicamente se encargan del departamento de audio, y ahorita vamos a visitar a un amigo, en una de las tiendas donde yo más suelo comprar, que es Outlet Musical, así que vamos para allá. Y hemos llegado, nos encontramos al exterior de Outlet Musical, así que vamos a entrar, a ver qué nos encontramos. Bueno, y de esta manera es como hacemos un breve recorrido por las tiendas de música del Centro Histórico de la Ciudad de México, es una experiencia ampliamente recomendable, si es que tú vienes de otro estado de la República, y por supuesto, ¿por qué no? También de otro país. Yo te agradezco que hayas seguido este video hasta el final, no olvides suscribirte al canal César Estrada Producciones, y seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, y yo te recuerdo que en el 2017, seguimos cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias, hasta la próxima.